Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentre muy bien señores Arriba mi afición azul y arriba el cruz azul Bueno y manda excelente 24 de julio del 2024 que se la estén pasando muy bien Les deseamos que aquellos que están desayunando pues buen provecho Y los que estén llegando a la chamba que les vaya super bien Claro que si me dice mi 042, salud, dinero y amor para toda la banda azul que apoya a nuestro equipo cruz azul Gracias mi 042, bueno mi banda vamos a aclarar la duda que tiene mucha banda referente a Carlos, no a Carlos Salcedo Referente al Toro Fernández que va a viajar a la LISCUP Pero la pregunta es, Gabriel Fernández juega a la LISCUP 2024 El motivo por el que Toro viaja con el club deportivo Cruz Azul es el siguiente El Toro Fernández viajará con Cruz Azul a Estados Unidos de cara a la LISCUP El delantero está listo para jugar con el cuadro de Anselmi Ahí vamos a ver ahorita Cada vez falta menos fue el mensaje que publicó el club deportivo Cruz Azul Con el que ilusionó al entorno azul Por el regreso de Gabriel Fernández y es que el Toro continúa con su rehabilitación Y tal como lo advirtió Martín Anselmi está cerca de reforzar al plantel azul Por si fuera poco el delantero uruguayo será parte del contingente cementero Que emprenderá el viaje rumbo al Charlotte Carolina del Norte en Estados Unidos Previo al inicio de la LISCUP 2024 Donde Cruz Azul debutará el próximo 31 de julio ante el Charlotte FC De acuerdo con la información del Consejo Médico de Cruz Azul El Toro Fernández sí viajará con la máquina al país vecino Sin embargo todavía no tendría actividad en el torneo internacional Esto debido a que el futbolista no ha recibido el alta médica para volver a las canchas Hay que recordar que el delantero uruguayo requirió cirugía Debido a una ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha Que sufrió en el duelo de la jornada 6 del torneo pasado Así desde entonces ha estado en un proceso de recuperación ¿Cuándo podría volver a jugar el Toro Fernández? Fue el propio entrenador Martín Anselmi Quien aseguró que el Toro Fernández Es considerado como un refuerzo para el equipo celeste Y es que el entrenador argentino reveló la fecha Para la que podrá contar con sus convocatorias Con el exjugador de Pumas Esto sería en el mes de septiembre Es decir, además de perderse el inicio de la apertura 2024 El uruguayo tampoco disputará la LISCUP No obstante estaría listo Alrededor de la jornada 7 del torneo local de la Liga MX Bueno, pues aquí esta banda va a ir Sí va a ir a este evento de la LISCUP Pero no va a jugar Yo creo que es para que siga con su rehabilitación A lo mejor el stat médico más importante Se está yendo en el equipo Y se lo están llevando también Para que se desestrese, salga Y apoya a sus compañeros allá Claro que sí, se me hicieron un 42 Hay que mandarle un mensaje de pronta recuperación Y que llegue del nivel que nos dejó En la clausura 2024 De aquí hacia arriba Mi Toro Fernández Bueno, las noticias que están circulando Hoy 24 de julio en Honoria, señores Hablan de Carlos Salcedo De Jucumakis, de Vargas y de Toro Fernández Variadas son las últimas novedades De Cruz Azul Cementera Para este miércoles 24 de julio Cruz Azul y la máquina ingresó En un periodo de descanso Tras la cuarta jornada de la Liga MX Luego de algunos días libres Otorgados por Martín Anselmi El equipo regresa este miércoles A los entrenamientos Para comenzar a preparar el arranque de la LISCUP Las últimas horas se revelaron imágenes De Giorgio Jucumakis En sus mini vacaciones Además se conoció el destino Que tendría Carlos Salcedo Y la decisión por el futuro De Carlos Vargas Y el club reveló un video Del Toro Fernández Confirmando que está Cada vez más cerca de volver A las canchas La máquina cementera reveló Que el Toro Fernández está más cerca de volver Cada vez falta menos Fue la leyenda que compartió El club deportivo Cruz Azul En sus redes sociales Junto a un video del Toro Fernández Realizando exigidos trabajos De gimnasio y balón El delantero uruguayo Regresaría hasta después De la LISCUP 20-24 Las vacaciones de Giorgio Jucumakis En las últimas horas Se conocieron a través De las redes sociales Imágenes de Giorgio Jucumakis Vacacionando en la playa Presumiblemente En el sur de México El cuerpo técnico de Cruz Azul Decretó tres días libres Tras el encuentro del sábado Y regresa a los trabajos Este miércoles Carlos Salcedo Será rival de Cruz Azul Jugará en el FC Juárez Luego de que la máquina Y Carlos Salcedo Rompieran su contrato De manera anticipada Y se conociera Que el futbolista Podría jugar en el extranjero Finalmente El titán jugaría En el FC Juárez Sería un paso previo Para fichar Para San Diego FC Va a partir del 2025 Carlos Vargas Si podría salir De Cruz Azul De acuerdo con la información Que dio el Consejo De contrataciones De la máquina Cruz Azul Continúa buscando Acomodo Para Carlos Vargas En otro club Esto a pesar De que el reciente La reciente partida De Carlos Salcedo Rafael Guerrero Si se quedaría En la plantilla Aunque tiene consideración Baja para Anselmi Bueno señores ¿Cómo les fue En el All Star Games Wentz A el equipo Cruz Azul Dice All Star Games Dice 24 horas Y donde verlos A los Cruz Azulinos Es para los que fueron Escogidos Para este evento Del All Star Games El Squid Challenge Dice Luego de que Kevin Mieri Y Gonzalo Piovi Protagonizaran El Squid Shalom Dice Este miércoles A las 18 horas Horario centro De la Ciudad de México Se disputará El juego De las estrellas 2024 De la Liga MX Y la MLS Este partido Se disputará En el Lover Fire Stadium Y contará Con la transmisión Exclusiva De Apple TV Bueno mi banda Pues aquí están Las noticias Más importantes Y recientes Que sacó La Noria Hoy regresa Toda la banda Suele entrenar El Toro Fernández Si viaja A la LISCAT 2024 Pero Este No va a jugar Porque todavía No está Recuperado Bueno mi banda Hay que mandarle Un mensaje De pronta Recuperación Y señores La LISCAT El próximo 31 de julio Cruz Azul Contra Charlotte FC A las 18 horas 6 de la tarde Va a jugar Nuestro equipo Bocura Azul Y hoy miércoles Todos aquellos Que quieran Reventarse El All Star Goins Va a jugar Van a tener Ahí varios jugadores Nuestro equipo Bocura Azul Para el partido Del día De hoy Mi 042 Si ya tiene Ah claro Que si vamos a mandar Saludos Para toda la banda De Cruz Azul De Jaso Hidalgo De Lagunas Oaxaca De Matías Romero Del barrio Oaxaca Nos dicen por aquí A todo el mismo De Tehuantepec Les mandamos Un gran saludo A toda la banda Que se encuentra por allá Señores Arriba el Cruz Azul Arriba mi afición azul Tírate tu rol A mi 042 Vámonos Y como siempre No me despido Diciéndoles Adiós Y hasta la próxima Arriba El Cruz Azul Vámonos mi 042